Malagón es el que crea oportunidades, güey, el que ve los espacios, el que arma la contra Ah, bueno, güey, ni pase, ni centro, ni tiro, güey, pinche Rodrigo... Rodrigo es Alexis Vega Ah, no mames, nos están quedando a deber, eh, o sea, toda la plantilla del Madrid te está quedando a deber Mejor el Almería, güey, el Almería creó una jugada de gol